bueno saludo nuevamente vamos a continuar esta sexta lección de diseño 3d afinando un poco lo que es la la extrusión bueno no tanto la extrusión sino la creación del croquis repito a lo que decía en el vídeo pasado este banco de trabajo no es el más usado aunque algunos los prefieren pero este no es el más usado el banco de trabajo más usado que implicar es este que está acá recordamos lo que hicimos hicimos un croquis si nos pasamos del banco parte banco de trabajo parte al banco de trabajo croquisador y hicimos un simple rectángulo y lo extruimos ya sabemos lo que es destruir lo barremos y en el en esa traslación se crea el cuerpo sólido voy a hacer otra extrusión no porque esto sea particularmente difícil sino porque tiene otros detalles entonces qué voy a hacer primero que nada no quiero que quede seleccionado este cuerpo ni ninguna parte de este cuerpo para que el croquis no quede no tenga que nada nada que ver con este cuerpo está entonces lo que voy a hacer es voy a desaparecer este este cuerpo sí que en este caso se llama extrusión y voy a trabajar en el plano XY como lo hice en el caso anterior selecciono barra espaciadora y se desaparece que voy a hacer bueno lo mismo que hice la vez pasada de parte me voy al croquisador y aquí voy a crear un croquis recordamos que esto está en gris significando que esas herramientas no se pueden usar entonces creo el croquisador fíjense que no se puede no hay nada de tarea cuando le doy le doy al croquisador y selecciono el plano donde quiero trabajar automáticamente se viene para la tarea y además de eso se activan las herramientas que se pueden usar ok vamos a hacer una cosa yo voy a volver a crear el voy a crear otro otro croquis y le voy a imponer algunas restricciones también ya van a ver en qué consiste esto esto es después que le agarramos el truquito este es muy muy intuitivo voy a insistir con él con el rectángulo como les decía la vez pasada una vez que le damos un clic al icono del rectángulo un primer clic sobre esta parte de acá que se llama vista 3d en cualquier parte donde donde se ubique y luego arrastra o moviendo el ratón si ahí se mueve el cursor y lo puedo crear en donde yo quiera si el mejor dicho puedo el otro punto que va a ser la otra esquina la puedo ubicar donde quiera y le damos otro clic imagínense que ustedes quisieran unas medidas particulares para esto para estos lados bueno se le puede dar luego pero inicialmente no importa cómo lo hagan porque después le imponen lo que se llaman restricciones y si esto originalmente tuviera una longitud de 10 milímetros ustedes pues le dicen la longitud que quieran imponer vamos a hacer lo siguiente una una restricción vamos a ver por si acaso no sabemos qué es restricción bueno si alguien lo restringe de hacer algo es porque no pueden no puede hacer esa cosa ok vamos a ver lo siguiente esto que está acá si representa un segmento de recta otro otro y otro si nos damos cuenta aquí hay unos pequeños segmentos rojos esto indica que este rectángulo tiene las restricciones siguientes de que este lado y este lado son verticales si este iconito tiene que ver con esta longitud con este línea que está acá como le llaman ellos segmento de recta y este con este entonces son verticales y esto que está acá si tiene que ver con este y este con este entonces este estos dos segmentos de recta están restringidos a ser horizontales fíjense aquí tenemos las restricciones que están que tiene el croquis vamos a ver fíjense que estos son restricciones de coincidencia ya vamos a ver qué es eso porque para el croquis lo que tengo acá son cuatro líneas está bien si le doy un clic veo cuál es esta es la línea 1 línea 2 línea 3 línea 4 y esas líneas 4 tienen varias restricciones las restricciones las que acabo de mencionar ahorita de horizontalidad de ser horizontales y una y de ser verticales otras pero además está esta línea y esta línea coinciden acá esta línea y esta línea coinciden acá y eso son restricciones porque si esto yo lo muevo si y esto se separara ya no fuera el rectángulo cerrado que quieran entonces están restringidos a que esta línea y esta línea esté pegado acá y lo mismo se aplica para las otras yo voy a imponer otra restricción y fíjense que aquí está un icono que representa justamente el icono de coincidencia y también está por acá bueno entonces lo que voy a hacer aquí es seleccionar un punto piense estos rojos que está acá representan puntos entonces yo le voy a dar un clic a un punto y ahora le voy a dar clic a otro punto el punto que le voy a dar es este no tengo que darle aquí control y para que se seleccionen los dos puntos simplemente selecciono el primero luego selecciono el segundo sin darle control y ahora aplico la restricción cuando yo aplico la restricción de coincidencia lo que va a hacer es que este punto se va a venir para acá porque bueno porque estos son los ejes y se están considerando fijos entonces le doy aquí está y se viene este para acá si el punto ese que estaba ahí estaba que estaba por acá se vino para acá por supuesto se mueven la los segmentos de recta porque están pegados al punto porque están moviendo otra cosa vamos a hacer una cosa vamos a aplicar una segunda restricción piense esto se puede mover inclusive para acá y para acá porque no tiene restricciones normalmente cuando se trabajan se trabaja con croquis lo que uno quiere es que esté completamente restringido y para que no suceda esto y en cualquier momento el diseño se nos maltrate esto tiene por ahora lo que llaman dos grados de libertad esto significa que se puede mover para acá por ejemplo y para acá por ejemplo está esos son los grados de libertad que luego voy a explicar con más detalle por ahora es como las formas que tienen de moverse la forma que tiene de moverse ok voy a agregar otro otra restricción cuál va a ser bueno imagínense que en lugar de querer un rectángulo está yo quisiera un cuadrado bueno el cuadrado también un rectángulo pero con una particularidad con una restricción y cuál es bueno que todos sus lados son iguales y entonces qué voy a hacer yo selecciono un lado y selecciono otro lado no tengo que seleccionar los otros porque ya este lado es igual a éste por la forma como está restringido esto entonces seleccionó un lado horizontal y uno vertical no importa en el orden y ahora fíjense que aquí hay un iconito que tiene el signo de igualdad que justamente lo que usamos para imponer la restricción de que los segmentos seleccionados sean iguales en este caso en bueno sean iguales iguales en longitud le doy un clic y ahora tenemos está un cuadrado sin embargo aunque es un cuadrado todavía tiene un grado de libertad que significa esto que yo puedo mover si todavía puedo mover esto y aunque sigue manteniéndose como un cuadrado la longitud de los lados está libre de cambiar voy a cerrar aquí con esto voy a imponerle fíjense que todavía dice que está aquí dice que está restringido bueno restringido por debajo de lo que debe estar está yo lo voy a restringir completamente fíjense que aquí está el croquis está en blanco y ahora yo cuando lo restringa completamente va a cambiar a verde y aquí vamos a tener una leyenda distinta entonces yo le voy a asignar a un lado una longitud y por supuesto las otras longitudes van a igualarse porque es un cuadrado y tiene los lados iguales yo selecciono por ejemplo esta eso no importa cuál seleccione porque ya sabemos que todas son iguales voy a seleccionar la horizontal y le voy a decir que esto tiene una longitud digamos aquí dice 14 vamos a colocarle aquí 20 está 20 está bien y entonces le doy ok y ahora tengo el cuadrado y aquí veo la longitud aquí en principio debería aparecer por defecto 20 milímetros lo único que yo en preferencias en el próximo vídeo le voy a decir como lo hice le dije que no me dijera las unidades porque siempre voy a estar trabajando en milímetros ok como ya pasaron los 10 minutos lo que voy a hacer es extruir esto ya recuerdo que esto vale 20 y voy a extruir este croquis 20 milímetros más para que quede como un cubo entonces fíjense lo que dice acá el croquis está completamente restringido y bueno y esto que está acá se colocó en verde cierro y cuando cierre entonces se ve otra vez blanco porque no estoy editando ok ya tengo el croquis listo lo que voy a extruir y entonces me devuelvo una vez más de el croquisador aparte ok esto es como un entrenamiento previo para luego como le dije la vez pasada irnos a diseño de parte y ahora voy a volver a extruir selecciono fíjense que aquí no hay nada seleccionado le doy un clic aparece verde y extruyo acá y lo voy a extruir a lo largo de la normal es decir a lo largo de la perpendicular 20 milímetros lo coloco aquí 20 milímetros y después de esto le doy ok y tengo el cubo está bien fíjense que sencillo fue si no les pareció muy sencillo me lo pueden decir al final me hacen en el comentario y yo intento aclarar cualquier duda bueno otra vez esto ha sido todo por este vídeo la clase que viene vamos a hacer algo que tiene que ver con esto también pero vamos a hacerle una modificación a esto de acá para luego pasar en alguno de estos próximos vídeos a diseño de parte ok esto es todo por ahora si les gustó el vídeo otra vez como siempre les sugiero que le den like y si no les gustó les sugiero que le den dislike hasta la próxima lección saludos y y